¿Qué tienen que ver el espacio y el razonamiento lógico? Quizá ahora piensas que nada que ver. Bueno, pues quédate a ver este vídeo porque en él vas a ver la relación que tienen. Hola, soy Marina Martín de aprendendomatemáticas.com y hoy os voy a mostrar un juego de la casa Smart Games que como seguro que sabéis, porque además tengo muchos vídeos de esta casa, pues es un fabricante especializado en juegos de lógica, pero unos juegos de lógica muy interesantes, muy llamativos para los niños y que tienen para todas las edades. Hoy vamos a ver uno que es a partir de 8 años, ¿vale? O sea, no estamos hablando de una propuesta sencilla, aunque a veces estos juegos tienen esa apariencia de juego que podría jugar un niño de 4 o 5 años, no. En este caso, quizá los primeros retos sí que los pueden hacer niños más pequeños de 8, pero es un juego que, pues eso, 8 o 99 años ya nos está indicando la dificultad del juego, ¿no? Entonces, el juego viene con 60 desafíos que están en esta libreta. Entonces, estos desafíos, bueno, en cada hoja vienen varios de ellos. Y por otro lado tenemos lo que es el juego, ¿vale? Como ves, viene en una caja que puedes transportar o guardar fácilmente. Entonces, vamos a ver, voy a quitar la tapa. Y tenemos, está inventado, como decía al principio, en el espacio. Entonces, tenemos una nave y tenemos diferentes asteroides por aquí colocados y el objetivo va a ser que la nave, voy a quitarlo todo, porque ahora lo colocaremos, pero siempre el tablero hay que ponerlo en esta posición porque la nave tiene que salir por aquí. Obviamente, es el típico juego donde yo no puedo levantar la nave y sacarla, sino que los movimientos que puede hacer tanto la nave como las otras piezas son hacia adelante o hacia atrás, derecha o izquierda. Tiene como una especie de carriles, ¿no?, para que puedan salir. Bueno, entonces vamos a hacer un reto, voy a empezar haciendo el reto 1, porque ya os he dicho que no es nada fácil, entonces son retos que te hacen que pensar, pero el primero, pues quizás sí que es bastante sencillito. Lo primero que tienes que hacer para solucionar el reto, o sea, es plantearlo, ¿no? Entonces, el planteamiento es, coges esto y lo pones aquí encima. Fíjate que tenemos piezas con dos asteroides, con un asteroide, pero también nos importa la posición en la que están los asteroides, o sea, estos son en una diagonal, estos están verticalmente, pero también aquí hay una estrella que nos va a indicar pues cómo lo tenemos que ir poniendo. Entonces, a ver, pues yo veo aquí este, aquí la nave, aquí la pieza, y luego tenemos piezas que son iguales, pero una en gris claro, otra en un gris más oscuro, eso también es importante. Entonces tenemos esta pieza, aquí tengo esta, esta. Bueno, voy a levantar la nave para poner esta pieza, ¿vale? Y pongo esta aquí, no, este es más clarito, lo pongo aquí, y por último este que es más oscuro lo pongo aquí. Bueno, de hecho tenemos tres colores de gris, gris claro, gris medio y gris oscuro. Bueno, entonces, de lo que se trata, como decía, es que yo voy a ir moviendo, por ejemplo, esto así, para dejarle espacio a la nave, y entonces ahora me muevo así, y la nave sale por aquí. Pero este, ya lo he hecho a propósito, es el reto más fácil, porque tú piensa que sí, vamos a poner una situación que no es la que tenemos, ¿eh? Que si yo tuviera esta situación, la nave, ¡las! Se tropieza con este ala y no podría ser así, ¿no? O sea, de hecho, bueno, esto sería una situación imposible, porque aquí no puedo mover esta pieza para ningún lado, ¿no? No sería un planteamiento inicial. Pero lo que quiero decir es que los niños van a ir cogiendo, niños y adultos, porque este juego es para todas las edades, van a ir cogiendo retos, fíjate que al principio están señalados como fáciles, entonces podemos prever que estos van a ser retos más asequibles, luego ya Junior, en color naranja, le han cambiado el nombre, Wizard, en color azul, y esto lo que nos va a ir indicando, pues eso, la dificultad. Al final tienen las soluciones, ¿vale? Unas soluciones que, a ver, también interprétalas, ¿eh? Que te van indicando cuáles son todos los movimientos que deben hacer las piezas para conseguir que la nave salga. Bueno, pues ya está, este es el juego que os quería mostrar, me parece que es una propuesta para los más mayores muy interesante, porque el tema de las naves, el espacio, pues me parece atractivo, un formato muy sencillo de tanto de manejar como de empezar a jugar, que si os ha gustado este vídeo, deis arriba a las manos en YouTube, que os suscribáis al canal, porque cada semana presento un juego, un libro, un material manipulativo, todo con el objetivo de desarrollar la lógica y las matemáticas de una forma divertida.